Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy queremos hablarles de algo que puede generar en nosotros nuestras pantallas, ya sea de una computadora de mesa o de una portátil. En este caso nos vamos a centrar en una computadora portátil. Y es que nuestras computadoras producen un tipo de luz que se llama luz azul. Ese tipo de luz azul causa daño en los ojos, los cansa y les causa muchos problemas. Inclusive algunos han tenido que consultar con su médico. Pero lo interesante es que en el sistema operativo Windows 11 hay una opción, 11 y 10, hay una opción que nos ayuda a proteger nuestra vista. Android también trae esa opción y es la de cancelar esa luz azul, en especial cuando es de noche. Entonces hoy te voy a enseñar en el caso de Windows 11. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a configuraciones. Configuraciones. Recuerda, puedes sacarlo también por acá, por la barrita de inicio, configuraciones. Y aquí en configuración van a ir donde dice pantalla. Aquí donde dice pantalla. Noten de que aquí hay una parte en pantalla que dice luz nocturna. Dice usar colores más cálidos para ayudar a bloquear la luz azul. Esta luz es dañina para nuestros ojos. Entonces, aquí cuando le damos activar, automáticamente nuestros, perdón, aquí le estoy dando es programar. Dice aquí donde dice activar ahora. Aquí lo que estamos haciendo es coger que nuestra computadora tenga un color más cálido, el cual ayudará a descansar nuestra vista. En mi caso me gusta dejarlo activado en mi computadora. Aquí puedes escoger la intensidad de la luz. Entonces, la puedes dejar por defecto, o sea, que no te moleste los ojos, que te sientas descansado. Y puedes hacer la prueba. Te invito a que trabajes un rato con la computadora normal, con luz azul, y luego actives esta opción. O sea, ahí estoy trabajando con luz azul y luego la actives. Y luego trabajes un rato con este tipo de luz más cálida y luego la desactives. Y vas a sentir la diferencia, como tus ojos van a sentir una reacción adversa a la luz azul. Entonces, esta es una opción que nos da Windows 11 y 10 para que podamos proteger nuestra vista. Y te invito a que la uses y nos cuentes cómo te ha ido con esta opción. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba, y compartir este video con amigos y familiares. R.S.C.